La verdad, el esquema que plantean Milley y Caputo es bastante más sencillo de lo que parece. Claro, cuando hay tanta jerga involucrada, tantas siglas, uno se pierde. Pero puede resumirse básicamente a este esquema de tres patas. Un esquema donde está el banco central, donde hay un sector externo y donde ubicamos acá al mercado argentino. En el mercado argentino hay un circulante de pesos. En el mercado argentino también hay una cosecha, granos. Son garbanzos, podría ser soja. Le puse para tapar la marca una figurita de los Chelsos, que además es de Santa Fe. Hay muchos silos bolsas allí. El Ocus Pocus de Caputo es el siguiente. Se exporta esto de la Argentina al exterior. Supongamos que no hay periodos de liquidaciones más cuantiosas, menos cuantiosas. Que se exporta simplemente la cosecha hacia el exterior. Hay otras exportaciones también. No es lo único que se exporta esto. Estamos resumiendo en un esquema. El exterior le paga dólares al mercado argentino por esa exportación. ¿Qué hace el banco central con estos dólares? En la medida en la que los dueños de esos granos le venden los dólares al banco central, se los compra. El banco central no tiene reservas en este momento. Está muy complicado de reservas. Y ya se comprometió a no emitir pesos para atender, por ejemplo, las necesidades del tesoro. Por ejemplo, para seguir financiando los programas sociales que se están ajustando, las jubilaciones. Todo eso nada. Déficit cero. Ahora, para esto sí puede emitir. Entonces, el banco central emite mil pesos, estamos redondeando, para comprarse el primer dólar de exportaciones. Se lo queda, pero claro, se comprometió a retirar del mercado estos pesos que emitió para comprar los dólares. Esto es lo que prometió Milley el sábado y lo que Caputo dijo, va a terminar con la inflación para siempre. Entonces, ¿qué hace? Vende este dólar que compró de las reservas, pero en el mercado financiero. A través de un operatorio con bonos que acá sería demasiado complejo incluir. Pero, en definitiva, el efecto es este. El banco central absorbe mil quinientos pesos, que también redondeando es lo que vale el paralelo. Y este dólar vuelve al mercado, pero ya no en el cepo del mercado argentino. Se puede ir al exterior, porque es un dólar contado con liqui o un dólar ubicable en una cuenta extranjera. Hay otro dólar que también generó la misma exportación. Entonces, el banco central, que ahora tiene mil quinientos, los mil que había emitido y quinientos que absorbió, le va a volver a pagar este dólar al mercado privado argentino. Y se va a quedar nuevamente con una reserva, que podría venir a engrosar las reservas del banco central. Pero que no viene a engrosar las reservas porque Caputo, para achicar la brecha, avisó que va a volver a usar para intervenir en el mercado paralelo. ¿Qué hace el sector privado? Le vuelve a comprar, contento, por mil quinientos, este dólar. Pero este dólar se puede ir al exterior. El banco central se quedó con los mil que había emitido inicialmente para comprar el dólar comercial y con los mil que absorbió de la compra de esos dos dólares en el mercado comercial y luego su venta en el paralelo. O sea, hay menos pesos en circulación en el mercado argentino que los que había antes. Este mercado argentino con menos pesos va a tener más recesión, porque además el Estado está gastando menos, las empresas están invirtiendo menos, la gente está consumiendo menos y ahora además le chupan pesos. El banco central, que podría haberse quedado con dos dólares en sus reservas, no se los quedó. ¿Por qué? Porque los vendió en el paralelo financiero. ¿Y dónde terminaron? ¿Acá, en la riqueza de la Argentina o acá, en el mismo lugar al que se fueron los granos? Terminó acá. Entonces, este sistema que inauguró Caputo con sus manos mágicas, es un sistema que organiza un régimen de fuga al exterior con la intervención del banco central para asegurarle a los que quieran comprar esos dólares en el mercado paralelo que lo van a tener a un precio relativamente subsidiado. No se puede hacer más lento. ¿Esto es algo novedoso? No. Es lo que hizo Sergio Massa durante todo el último tramo de su mandato. Claro, el mercado local tiene actores que tienen disputas entre sí. El mercado extranjero también y el gobierno arbitra en torno a eso. Pero, ¿cuál es el resultado de esta operatoria? Los dólares se fugaron. Los pesos en circulación son menos. Y las reservas en el banco central están vacías. No hay dólares. Sí hay pesos que se absorbió el banco central del mercado. Los que vendieron los dólares a mil, que son exportadores, están enojados. Porque consideran que se los compraron baratos. Los que compraron dólares a mil quinientos y se los llevaron al exterior, están contentos. Porque intuyen, a mi juicio correctamente, que en el futuro va a costar más caro ese dólar para fugar. El gobierno está contento, o Milley está contento, porque hay menos pesos en circulación. Y ellos dicen que la inflación es solo un fenómeno monetario. Que en la medida en que haya menos pesos, van a aumentar menos los precios. Y es posible que la inflación se acote un poco en la medida en la que esta sequía genere más recesión. Pero, ¿cuál es el problema que va a seguir existiendo? La falta de dólares en el banco central. ¿Quiénes son los preocupados por esto? Los acreedores. Lógicamente. Porque los acreedores, ¿qué quieren? Que se arme un colchón de reservas acá para cobrar sus deudas a futuro. Por ese susto que tienen los acreedores, es que hoy volvió a dispararse el riesgo país, se desplomaron las acciones y cayeron mucho los bonos en dólares, sobre todo de vencimientos más largos que en lo inmediato.